El área de fondos documentales del Museo de Saladillo está integrada por el Archivo Histórico Municipal y la hemeroteca del museo con alrededor de 20.000 ejemplares de periódicos y el archivo fotográfico. Las fuentes que se consultan para realizar las diferentes investigaciones que van a dar origen a producciones propias sobre la historia local, pero también son el soporte de líneas de investigación de diversas personas que se acercan al museo para conseguir estos datos. La principal fuente son los periódicos, porque en ellos encontramos la historia de nuestra ciudad desde 1880 aproximadamente, algunos ejemplares, y a partir de 1900 ya se hacen más continuos y muchas tiradas en simultáneo, pero no solamente vamos a encontrar las noticias, también vamos a ver las posturas políticas, el pensamiento de las personas que están a cargo de las redacciones y eso de alguna forma nos da un contexto histórico, un contexto político y un contexto social de la historia de Saladillo. Otra de las fuentes consultadas tiene que ver con la memoria oral, que normalmente son recuerdos de los vecinos y que dan el marco al área del patrimonio digital, donde buscamos revalorizar y mantener vivo en nuestra comunidad sitios y acontecimientos de nuestra historia que han sido importantes y relevantes. Por otro lado, nos vamos a encontrar con el Archivo Histórico Municipal, que tiene documentos de aproximadamente 1840. En el momento en que se va a fundar el partido de Saladillo, todo lo que es la administración de este nuevo partido depende exclusivamente de la municipalidad y de ahí es que el contenido que tiene el archivo, que conserva, sea tan variado. Podemos encontrar boletos de compraventa de los primeros loteos, de los primeros solares que se venden en la ciudad, alguna causa policial, guías de hacienda, es muy diverso. El archivo histórico se organiza mediante un índice alfabético. En el inventario se cataloga su número de expediente, temáticas y ubicación del documento. Estos datos permiten no solo encontrar el material para poder estudiarlo, sino que nos ordena la ubicación, la limpieza, el prensado, si es necesario para que los materiales continúen en buenas condiciones y posteriormente su guardado en soportes adecuados que nos permitan una mejor conservación. El objetivo del área en sí es preservar, investigar estas historias, estos relatos, pero sobre todo asegurarnos de que los documentos continúen en el tiempo para las generaciones futuras. Es por eso que se realizan una conservación preventiva de limpieza de los documentos, tanto en el archivo como en la hemeroteca y sobre todo en lo que sería la digitalización posterior para poder de alguna manera manipularnos de forma más consciente y asegurarnos que el documento original permanezca en un soporte adecuado, guardado en los depósitos para ser utilizados en momentos muy puntuales y así asegurarnos que continúen a lo largo del tiempo.